Aquí estamos ya en nuestro nuevo lugar Ya estoy listo, vamos, vamos, estoy listo Me olvidé los binocular Entonces, ¿por qué te vienes de ahí? Voy a casa ahora Cuidado con las bicicletas Ok, bueno, estamos en el camino de la plantación Fíjense que hay muchos ciclistas Esta zona es exactamente para muchas bicicletas de montaña Buenos días Buen día, buen día Hola, buenos días Este lugar se parece mucho al camino del Olueducto que tuvimos la semana pasada Vamos a ver qué podemos descubrir aquí, a ver si tenemos más suerte Sobre todo, viendo animales o aves O cualquier cosa que podamos encontrar en el camino Así que, estamos entrando Aquí nos encontramos con lo que aparentemente Pues era un puente Este puente Se ve que está totalmente destruido Por el paso del tiempo Y es una quebrada Muy pequeña La primera que conseguimos en el camino Nosotros vamos a tomar Esta opción Hacia la derecha Donde vamos a poder Pasar Básicamente por encima de la quebrada Aquí tenemos a Josian Hola Y a Ana Que está tratando de capturar El sonido de la selva De la sonidista Ella es la sonidista La sonidista de hoy Exactamente ¿Y este es el puente? Sí ¿No te vas a cruzar el puente, baby? No ¡Va, viva! Ya, ahí va Allá va Ana Es el único punto naranja en el medio De tanto De tanto verde De tanto verdor Bueno, aquí Ya un poquito más adentro De la selva Se empiezan a escuchar más Sonidos Sonidos selváticos Hace poco escuchamos algo Que parecía un mono Esperemos que sea un mono Y también Podemos escuchar mucho Los pájaros Y los insectos Y el camino está un poco Lleno de lodo Pero es normal Por la época en que estamos En la época lluviosa Hay muchos insectos Ya usé repelente 100% recomendado Así que no vengan Sin el repelente Porque Les va a hacer falta Primera recomendación Del viaje Aquí tenemos Estos bancos Que son para desayunar O para ser desayunado Imagínense que estés acá En esta jungla Hay muchos Mosquitos Y bueno Otros animales también Esperemos hacer un picnic Una vez que vengamos acá Y bueno Por aquí continúa El camino Cerca de este De este lugar Tenemos Un río Que suena Pero no se ve todavía Creo que es muy chico Pero sí No sé si pueden apreciar El sonido Allá abajo Hay un río Aquí tenemos Detrás de mí Un árbol bien interesante Porque son como unas lianas Bien antiguas Que han crecido Y se han enrollado Entre sí Así que Creo que deben tener Unos cuantos Años Y miren como se enrolla Totalmente Es como que uno Atrapó al otro Definitivamente Ana sigue Intentando capturar Parte de la naturaleza Sonidos Imágenes Está concentrada allí Ella es parte del equipo De National Geographic Que nos viene Nos está acompañando El día de hoy Ella está sacando Un doctorado En sonidos De la naturaleza Por eso Que estamos acá Tiene todo un equipo Profesional Para esto Ana Mostrarnos tu equipo Show us Tu equipamiento Para hoy ¿Qué tienes? No sé ¿Esto es el micrófono? Para los animales Sí Para los sonidos Es especial Para cualquier tipo de sonido Sí Y mi cámara Que es muy malo Comparado con la tuya Pero es bien Al menos Tienes algo Para capturar ¿Y esta mano? Oh Sí Creo que He oído Creo que Algunos buenos hombres Hicieron este Mágazín Sobre animales ¿Puedes hacer esto Para mostrar el nombre? Sí Bien Bien Aquí estamos El camino Está un poco tapado Se cayó este árbol Pero Igual podemos pasar En realidad Podemos pasar Sin ningún problema Por este lugar De este árbol Que cayó Que cayó Buenas tardes Buenas tardes Llegamos a un lugar bueno Aquí Van duro Van duro Llegamos a un lugar Muy bueno Ana está tomando Un break Un pequeño break Y en este lugar Podemos apreciar Detrás de mí Hay una cascada Es pequeño Un pequeño pozo Pero suena bien bonito Es acabuloso Bien interesante Entonces bueno Vamos a bajar La idea es Bajar Y tomar unas fotos De larga exposición De esta cascada Más adelante De un sitio Estoy leyendo Donde podemos bajar Así que bueno Vamos a intentarlo Así que bueno Vamos a bajar Y verificar Como se ve Desde abajo Esta pequeña Cascada Que estamos encontrando Por acá Aquí viene bajando El equipo Poco a poco Porque El suelo Está resbaloso Te puedes agachar You can Sit down It will be easier Sit down It will be easier Yeah Like this Exactly I can give you the hand Baby It's the hand for you Not for the bottle You can take the water You're using me Y aquí viene el otro Oxián Bajando también Está listo Ya está listo Y hasta abajo Aquí está Y ahora Estamos Aquí Por aquí Me voy a traer a pasar Ya Ana está intentando Pasar Hacia El otro lado De la cascada Poco a poco Ana Be careful Lo logrará No lo logrará Y más En el siguiente capítulo Bien 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 Ana Good Good job Girl Dale O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 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 Es fácil O sea Yo estoy todavía viendo Como va a pasar Para acostar Dale ¡Hacen! Yo lo sé Dale Josian! Eres demasiado alto por venir para acá Josian. Es como los vinos, pero en la naturaleza. Ahora viene mi turno. Vamos a intentar. Hay que pensar primero y después escoger exactamente los lugares donde vas a pisar con tu mente. ¿Pero vas a pisar con tu mente o con los pies? Tienes que pisar con la mente primero y después pisas con los pies. Piensas con los pies y pisas con la mente. Todo el mundo. Estamos en este maravilloso lugar. En esta cascada hermosa. No se como se llama la cascada. Este es el camino de la plantación. Un camino que fue creado en 1905 cuando estaban suscribiendo el canal de Panamá. Este camino lo realizaron básicamente para crear plantaciones como cacao, café, caucho. De estas tres plantaciones, digamos que la más exitosa fue el cacao. Incluso alguna vez intentaron hacer aquí una fábrica de chocolate, pero al final no lo hicieron. Este camino fue muy famoso. De hecho, en el pasado, esto era considerado como el interior de Panamá. Entonces quedaba lejos de la ciudad de Panamá. Y era el primer camino pavimentado fuera de la ciudad. Donde inclusive los carros podían pasar. Era el único, el primer camino. Ahora mismo ya no queda pavimento. Ya hemos recorrido más que nada de tierra. Entonces nos separamos un poco del recorrido. Para ver esta bella cascada que tenemos aquí. Que suelen contar un poco más de la historia de este lugar. Así que, espero que nos haya gustado. Si se cae, lo único bueno es que lo tenemos capturado en la cámara. Pero creanme, esto va a ser lo único bueno. Todo lo demás le va a costar mucho el loco. Bien. Esto es bien azul. Se pueden dar cuenta del color del agua. Por los minerales que tenemos de la tierra. Llegó mi turno de pasar por estas piedras que son resbalosas. En realidad no sé por donde voy a pasar. Si me paso por aquí, no es muy buena idea. De repente estas rocas me pueden ayudar. Se ve todo muy resbaloso. Le puedo decir que, bueno. Voy a hacer el intento de pasar al otro lado. Sin caerme. Es lo importante, ¿verdad? Lo importante. Así que bueno, aquí voy. Pasando entre las rocas. Fue más fácil de lo que pensé. Pero ahora tengo estas raíces. Cuando vean estas raíces así verdes. Pueden por seguro saber que son resbalosas. Así que vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible y lo más rápido posible. Y listo. Estamos del otro lado del río. Ahora vamos a continuar a recuperar el camino por donde veníamos inicialmente. Como pueden observar, acá hay bastantes hormigas. Pero estas hormigas vienen en equipo hasta este língido de hormigas que está acá. Fíjense todo lo que han construido acá, estas hormigas. Así que mejor alejarse un poco de ellas, ¿no? Vean picar un poco fuerte. Están listas para picarte si te acercas mucho. Así que mejor me mantengo de lejos. ¿Qué estás buscando, Ana? Mi cámara. Mi cámara. ¿Tu cámara? Sí. ¿Qué tal las fotos, Ocean? Entiendo cool. Sí. A ver si le tomo otras fotos a las hormigas. Para ver que sale por ahí si National Geographic me llama o algo, no sé. Por supuesto. No sé, piénsalo, National Geographic. Nos encontramos este árbol caído, grande. Se ve que, bueno, lo tuvieron que abrir para poder pasar por el camino. Pero imagínense cuánto tiempo. Ana. No. ¿Puedes poner ahí solo para tener una escala? O cuánto grande es. Miren a Ana. Y miren el tamaño de este tronco. Grande, ¿no? ¿Cómo que se llama eso cuando...? Deslave. Deslave. Exactamente. Lo que pasa es que esto es interactivo. Esta clase es interactiva. Yo no le puedo dar todas las respuestas. Pero le puedo dar las preguntas. Ah, tú sabes todas las respuestas y todas las preguntas. Exactamente. Acabamos de encontrar otro árbol. Pero este sí está en su posición original. Pero es muy grande. Seguro es más viejo que yo. Más viejo que Joséán. Más viejo que nuestros padres. Un árbol como este debe tener al menos 100 años. ¿Dónde estás viendo ahí, Ana? Salamandra. ¿Salamandra? Sí. ¿Como un lizard? Sí. Ok, estamos... Oh, ahora te dejaste la salamandra blind forever. Básicamente el camino es muy similar en todo el trayecto. Muchas bicicletas subiendo y bajando. Más que gente. Y bueno, este camino conecta al final con el camino de cruces. Que sí es un camino mucho más complicado que probablemente vayamos a hacer algún día. Ya yo lo hice una vez con mi papá y con mi hermano. Pero con un guía. Quizás esta vez me pueda atrever a hacerlo solo. Pero no es como esto. Esto es un camino muy fácil. El camino de cruces es otra cosa. O sea, tienes que ir preparado. Es más largo. Y al final llegas al lago Gatún. Donde es muy recomendado tomar un bote. Que ya tienes que haber preparado antes para poder regresar a donde tienen los carros. O sea, es otra cosa. Pero este camino, el de la plantación. En realidad es un camino sencillo. Un camino fácil de hacer. Un recorrido bien amigable. Así que todos los que quieran venir. Pueden venir. Traigan agua. Repelente. Y comida. Nosotros ya tenemos hambre. Así que vamos a buscar un lugar. Donde podamos detenernos un poco. A comernos un snack. Ana. Fue a buscar fotografías. Y trajo algo por allí. Una fruta o algo. Cacao? ¿Qué trajo? Creo que es cacao. Cacao. Cacao? Wow. Smell? Cacao. Cacao? No sé. Es verde. ¿Qué trajo? No sé. ¿Qué trajo? No sé. No sé. Tienes amigos de México. Tienes amigos de México. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si no. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, no. No sé. Es difícil de ver. Podemos decir que al final, después de los dos kilómetros y medio, finalmente estamos empezando a ver animales. Dos monos salvajes están exactamente aquí, pero están tan altos que con esta cámara es difícil de ver. Sigo esperando tener un lente zoom para poder acercarme más. Por ahora me quedo con la visión aquí en tiempo real de los monos. Creo que ya estamos a punto de regresar. Quizás caminamos un poquito más, pero me voy a despedir con esta última vista. Creo que no vamos a ver nada mejor, por lo menos nosotros. Sé que en cámara no quedó grabado como quisiera, pero si hay algo más prometo que lo voy a grabar. Del resto, pues me he despedido de aquí con el equipo. Ana. Chao. 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 Hasta luego. Allá, Ana. Nos vemos en el próximo video en otro, creemos que sea otro sendero. Ahora estamos recorriendo senderos para conocer las maravillas naturales de Panamá. Saludos.